¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melibob, vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparaditos para el partidito frente al Granada, ya estamos en el momento y en la hora justa de jugar contra ellos. Tenemos a Lukita Zidane lesionado, nos da un poquito más igual, y vamos a jugar con todo, ¿vale? Vamos a jugar con todo, con Jalan arriba, ya veis que Rubio también está cerca de ellos. Carlos Tielman, hay que ponerle, vamos a ponerle un veintitantos, el veintinueve, venga, me gusta el veintinueve para un tercer portero, no sé qué número suele llevar habitualmente un tercer portero, la verdad, no os voy a engañar. Carlos Martín, Omar y Rafa Martínez nos salen ahí, y el Granadita con los Hada arriba, que ya nos la lió en un momento, en un partido la temporada pasada, al final de todo, nos la lió los Hada con cuarenta y nueve de valoración, tío. Es que... y... es Zernik, creo que fue, algo así. No tiene un mal equipo, tiene Naido, que siempre los exceltistas me la terminan liando un poquito, pero bueno, vamos a ver si logramos ponernos por encima... bueno, igualar a... ah, bueno, no podemos ponernos igual que el Betis, nos quedaríamos a un puntito, nos pondríamos con veintinueve puntos, por ahora, sesenta por ciento de posesión, cinco tiros frente a ellos, que... treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y dos, con un tiro solo. Por ahora, vamos a ver un momento la táctica, a ver cómo están las instrucciones, está todo bien, parece, Van de Beek y demás, y tira Haaland, vale. Normal, minuto treinta y tres, ni una opción, aquí viene la primera, Rafa Martínez para Van de Beek, Van de Beek la abre para Haaland, Haaland avanza, avanza, se la juega él solo, la pasa para atrás para Van de Beek, no sé por qué la pasa tan atrás, Asensio, uf, alarguero de Asensio, alarguerito de Asensio, qué mala pata. Vamos a ver, Cernic, la puede perder, Kini, nah, se queda en nada, qué pena ese tiro de Asensio, va al larguero, ojito que Baba está jugando súper bien, con un ocho, con ocho de valoración, a ver, Campillo, Campillo abre para Martín, Martín para Van de Beek, y se queda en el descanso. Joder, my chopens, normalmente cierran en el cuarenta y siete, alguna buena opción para nosotros. El único que está jugando así un poquito más tal es Campillo, que lo podemos poner un poquito así, vamos a hacer estos pequeños cambios, y Barrenetzea, igual hay que meter a Armer, pasar a Martín al centro, igual hay que hacer eso, porque si me la va a liar, vamos a meter, efectivamente, aunque Armer sea, debería jugar, vamos a meter a Odriozola, ¿vale? Voy a meter ahí a Odriozola, y nos vamos a dejar de tonterías, vamos a jugar así, me gusta un poquito más, porque si Barrenetzea va a estar con una mala valoración, cinco con ocho, no me gusta nada, porque en cualquier momento, golito que he encontrado. Voy a actualizar un momento la capturadora para el audio, y ya está, y ya está, y ya está, minuto setenta y dos, setenta y tres, no me está gustando nada esto, es que jugarme a subir a Van de Beek o tal, no me gusta, no me gusta, tengo que... a ver, Haaland puede jugar ahí, no puede jugar ahí, no puede jugar ahí, puede jugar aquí, Omarcito, Van de Beek, es que jugar así es muy arriesgado, tío. Vamos a jugar así, con un cuadrado a Luxemburgo, ¿os acordáis de Luxemburgo? El que entrenó en Madrid, el brasileño este que iba con un walkie-talkie, con Raúl, eso era la bomba, tío, ese tío era la bomba, con un walkie-talkie, haciendo jugar a... nada, esto va a ser una mala opción, me la he jugado, hemos perdido jugadores, uff, uff, no, vamos a cambiar esto a la de ya. Vale, me da igual, vamos a jugar así, a ver, Martin fuera, sácala, sácala, Van de Beek, Van de Beek para Asensio, ¿puede jugar en largo para Haaland? No, Haaland la pierde, qué mal Haaland ahí, la puede robar, uh, Haaland, Omar, Haaland, 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 gol del partido, gol del partido para Haaland, gol del partido para Haaland, vamos a darle ahí un aplausito, me hubiese gustado meter más goles contra ellos, pero bueno, Odriozola, en largo para Omar, Omar la puede centrar, Omar la puede centrar, ah, no, es Asensio, Asensio, a Odriozola, le cae, Asensio, Asensio para Omar, Omar, Omarcito gol, Omarcito gol, nos vamos con un 0-2, nos vamos ahí con un 0-2, muy bien, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta, 25 tiros, eh, 26 tiros, y solo, y solo dos goles, chaval, qué mal estamos, menos mal que estoy entrenando el ofensivo, que si no, me cago, me cago en todo lo cagable, vamos a ponernos un poquito de Riggi, y a ver qué pasa, a ver qué pasa, que nos ponemos ahí, bien, y nos queda ya cuatro victorias para pasar al siguiente nivel de entrenador, que no va a querer irse, tío, ni Las Palmas, ni el Vallecas, nada, tío, nada, finalmente, nada quiere ir. Gana el Real Madrid 0-3, que es lo que he visto ahí, el Villarreal 1-1, a golpe de vista es lo que he conseguido ver, vale, no estoy dispuesto a venderte en un futuro inmediato, aunque morirlas creo que sí, va, da igual, no estoy dispuesto a venderte, no estoy dispuesto, ¿esto lo llegué a seleccionar? No, no voy a venderos, no voy a venderos, Lucas Zidane otra vez lesionado, tío, no me lo puedo creer, con dos partidos, tío, es que no ibas a tener la opción de jugar, vale, pero aún así, tío, vamos a jugar con todo, pero, 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 igual contra el Leicester, vamos a poner a Campillo atrás, vamos a meter a David Martínez por este, vamos a jugar así, vamos a darle un poquito de descanso a Haaland y que salgan en la segunda mitad, creo que va a ser lo más adecuado, y vamos a ver un momento las indicaciones, porque no pueden lanzar penaltis este, va a lanzar los, vale, Omar es el único cambio que necesitamos, y vamos a ver el siguiente partido contra nuestro querido Leicester, esperamos liársela, poder liársela, tienen a Parejo, tienen a Pérez, que no sé qué Pérez será, y bueno, ya nos costó el anterior partido contra ellos, creo recordar, ¿no? no lo recuerdo bien, porque llevo varios días sin grabar, y me he olvidado un poquito de, de cómo fue el resultado, pero creo que, creo que habíamos empatado, fue el partido que empatamos contra ellos, o fue contra el Rijeka este, no sé, no sé exactamente, vamos a ver, ahora es Rafa Martínez el que gojea un poquito, sí que tenemos algunos un poquito cargados, y saca Asensio un buen corner, y puede ser gol, ¿eh? vamos a ver, nada, los corners, nuestra perdición, uy, 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 Díaz, vaya golazo, vaya contraataque de regla, vaya contraataque, esto es la regla de todos los contraataques, tío, Los buenos contraataques son los que hace Mourinho, tío El Real Madrid de Mourinho hacía unos contraataques Con Ofil Con Cristiano Ronaldo Con Marcelo saliendo ahí como si no hubiese un mañana Fua, esos me flipaban, tío No ¿Qué me estás contando? Villarejo Al final me va a hacer falta Luquita Zidane Omar, Omar, Omar el solo Le cae el baloncito a Martínez Osensio Omar, Omar, Omar Omarcito, no, se va afuera Estamos fastidiados Estamos fastidiados Van de Beek está muy tocado Rafa Martínez también Vamos a meter a Armer Nos vamos a ir al descanso Este es el descanso, no va a ser un gol, ya lo sé Qué pena porque pudo haber dado un zapatazo ahí Van de Beek Se entretuvo Y ya estaba claro Vamos a poner a Armer por Rafa Martínez Sí, Rafa Martínez Y ojito, eh Martín también está muy tocado Y vamos a meter a Odrio Zola Está jugando mucho de suplente Y no sé chicos, eh No sé Estaba pensando en mi cabeza Meter a Haaland Y doble delantero Pero No tengo ni idea, eh A ver, vamos a pausar un momento ¿Quién está cansado? Está Sensio también muy cansado Está Campillo muy cansado Van de Beek muy cansado Creo que voy a quitar a Van de Beek Y voy a meter a Haaland Vamos a quitar a Van de Beek Y voy a meter a Haaland Creo yo, eh No es lo que más me gustaría Pero creo que es lo que vamos a hacer, eh O metemos a Rubio Rubio O Van de Beek O Haaland, perdón Vamos a meter esto así Creo que es menos arriesgado A ver, Martínez Ahí Ahí está correcto Vamos a ver las instrucciones ¿Quién va a tirar? Va a tirar los tiros libres No Eh Ruiz Fabián Ruiz Fabiancito Ruiz Y vamos a poner un poquito más el Ofensivo A ver, a ver si esto funciona o no Eh Martínez Ahí Defiendes No defiendes Parejo Campillo A ver Barnes Barnes Odriozola A ver Igual tenía que haber hecho algún cambio más Efectivamente Y Wilson nos mete el hack trick Ya a la desesperada Tendríamos que ir a por todo Ey Eh No puedo hacer más cambios Villarejo Villarejo, eh Creo que no les llegué a entrenar Fallo mío Creo que no les llegué a entrenar Creo que tenía opción de entrenarles Y no lo hice A ver Barrenechea Tira un zapatazo para arriba ¿Qué hace ahí? Haaland ¿Qué hace ahí atrás? Haaland Falta a favor nuestra La va a tirar Van de Beek Es que no se ha hecho el cambio Y golito de Van de Beek Vaya golazo de Van de Beek Chiquet Vaya golazo de Van de Beek Estoy nervioso y casi la lío Eh Pero es un 3-1 Esto no O metemos ya O no creo que tenga esperanzas Para Para poder remontar este partido Umarcito se va afuera Umarcito lleva a Barrio Varios partidos sin meter Bueno no Metió el anterior Que tonto estoy Contra el Granada Llego a meter Metió de primeras Haaland Pero metió el De segundo Eh Ah coño Es que no se hizo No se hizo el cambio Es que claro No me está contando Con que está Haaland aquí metido Podría hacer esto No puedo hacer más sustituciones Pues nada Liada parda Lo típico del Lo típico del juego Pues no se me hace el cambio No meto a Haaland Uy 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 Asensio Minuto 89 La abre para Odriozola Odriozola la puede centrar Omar Odriozola que encara Uy que penita Vamos a ver La vuelve a abrir Barrenetzea para Odriozola Y nos quedamos en nada Nos mete un 3-1 El Leicester Y nos la jugamos en nuestros últimos partidos ¿No? Vamos a analizar Un momento Efectivamente No me dejan verlo Efectivamente No me dejan verlo Perdemos 3-1 Y vamos a ver un momento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Vamos a darle a continuar Claramente Vamos a ver cómo nos quedamos En Europa Eh... ¿Nos la vamos a jugar? Bueno Eh... Si ganamos al Besiktas Estaríamos salvados Si ganamos al Besiktas Eh... Contra el... Pues bueno Eh... No tenemos aquí ninguno De máximos goleadores Ni máximos asistentes Ni máximos nada Así que Nos vamos a quedar ahí Con las ganas A ver el entrenamiento A ver si tenemos Posibilidad de entrenar Efectivamente Teníamos posibilidad de entrenar Soy un cazurro Así han jugado mis jugadores No tenían posibilidad de descanso Y yo le he liado Culpa mía Lo reconozco Fallo mío Villarejo podía estar ya en 90 Unai Olmo también En 80 Quiero decir Pero bueno Eh... Vamos a ver un momento El anuncio Y ahora vuelvo con La resolución Ya estamos aquí Chicos Vale Vamos a ver Villarejo si sigue subiendo En 90 Tío Tengo el portero en 90 En 90 No es legendario Como digo yo No... Tal Mirar Agustín Martínez Se va a subir a 80 Enseguida Fali Gil Carlos Martín Carlos Martín En 90 En nada No tengo moneditas Para darle otra vez Calum Armor a 88 Es que mirad que plantilla tengo Tío Mirad que plantilla tengo Es que es brutal Brutal Alguno más Julián Moreno Otro delantero más Que me va a subir Óscar Gracia Eh... Odental va a subir a 82 Walcott Es que... Vaya plantillica Eh... Luis Moreno me da un poquito igual Es un lateral derecho Que fiché Pero que no Tiene mucho futuro Uh... Diego Campillo Puede tener opción De subir eh Diego Campillo Puede tener opción De subir Va a subir tardecito Pero parece que Puede subir Jalan Nada Y el resto Pues nada Vamos a darle A continuar Y voy a ir despidiendo El vídeo por aquí Pierde el Barcelona Contra el Sevilla Esto nos favorece De cara al resultado De la liga El Villarreal También empata El Atlético de Madrid Puede empatar Oh mamá No me lo dicen No me lo dicen Estamos a día 22 Voy a dejarlo ya En el momento del partido A ver como es este Resultado del Atlético de Madrid El Real Madrid Y el Betis Eh... No me lo dicen No me lo dicen Iván Guerrero Lesionado Bueno Cosas que pasan Eh... ¿Contra quién juego? Contra un Getafe Que estará fastidiado Efectivamente Está medio Tocadete Eh... Vale Pues vamos a poner Esto así Y vamos a poner A Jalan Directamente Voy a dejar ya La alineación Hechita Chicos Eh... Tengo algunos jugadores Ahí un poco cansados Igual Hago alguna rotación ¿Cuál es el próximo Partido? Los dos próximos partidos Son Getafe y Alavés Eh... Como es de semana en semana Y luego viene el Sevilla Puede que contra el Alavés Sí que haga rotación Pero contra el Getafe Vamos a tratar de asegurarnos El llevarnos la victoria Creo que es lo más adecuado Por mi parte Y... Sí que este está en 89 Será un cambio seguro Eh... Van de ver que también está Tocadete Pero bueno Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Me despido por aquí Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis